Grabando. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Vamos a trabajar, por favor, la clase del día de hoy. Nosotros, hasta el tema pasado, hemos trabajado movimientos, bueno, cuerpos que estaban quietos, pero tú no estás quieta o quieto. Tú estás en movimiento, ¿cierto? ¿Sí? Te mueves, ¿no? De acá te vas a tu cocina, te vas a tu cuarto y te mueves. Entonces, ese mundo, ¿quién o qué parte de la física lo estudia? La dinámica. Cuando tú estás en movimiento, ¿ya? Cuando tú estás en movimiento, la parte de la dinámica lo estudia. Ahora, si tu movimiento, si tu movimiento solamente son en rectas, si tu movimiento es en recta, porque yo me muevo así en línea, en recta, ¿no? Al costado, me muevo para el otro lado, pues, chuecamente, oblicua, en línea recta, me muevo para el otro lado, ¿ya? Todo lo que tenga que ser dinámica, pero en este caso, como estás moviéndote en rectas, ¿quién lo estudia? Solamente la parte de la dinámica lineal. 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 ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, acá tienes un ladrillo. Ese ladrillo es tu carrito. Lo agarra tu hermano, quien sea tu ladrillo, porque va a jugar con su carro. Tu hermano empuja el carro para la derecha. Tu hermanito, primo, tío, suprime, lo que sea, agarra el carrito y lo empuja para la derecha. Con una fuerza E. ¿Está bien? Pero el carrito, luego, tiene su primito, quien sea, le quiere quitar el juguete a tu hermano, a tu sobrino, le quiere quitar. Entonces, lo ataca. Lo ataca. El otro lo ataca. No le deja avanzar a la derecha. Entonces, como no le deja avanzar a la derecha, digamos que esto coloco yo E. ¿Está bien? Es otra fuerza. De él, su fuerza de Erika, porque no le permite avanzar. Lo ataca, lo ataca. Profe, hay dos fuerzas, de mi hermano y de Erika. Ajá, hay dos fuerzas. Profe, yo vengo a ayudarle. Yo vengo a ayudarle y también lo puedo colocar acá. Yo le puedo ayudar a mi hermano y lo puedo ayudar a él y ya. Quiero haber dos fuerzas, no haber tres. Profe, Estés también. No, a mí no me gusta la injusticia. Y yo te voy a ayudar también y se meten todas las fuerzas que hay en la casa. ¿Te das cuenta? Se meten todas las fuerzas que hay en la casa. Como hay un montón de fuerzas, tú no vas a colocar a todas las fuerzas. Solamente vas a colocar el resultado de todas las fuerzas. Solamente vas a colocar el resultado de todas las fuerzas. ¿Está bien? Listo. Profe, el garrito tiene una masa y como se mueve, obviamente va a tener aceleración. Tiene una masa, como se mueve, va a acelerar. Los tres, todo esto, para que puedas calcular, vas a utilizar el mar. Vas a utilizar el mar. ¿Qué es el mar, Profe? M de masa, A de aceleración. R, Profe, no me dan R, ni la F, A, N, E. R no. ¿Está mal usted? No. R es el resultado. El resultado de todas estas dos. Bueno, en este caso hay dos fuerzas. El resultado. Profe, esta flecha va para la derecha con 10 y esto va para la izquierda con 30. Cuando hay dos flechas que van en sentido contrario, ¿cuánto es su resultado? Cuando es opuesto, se restan. ¿No? Ese es el primer trimestre. O sea, Profe, el resultado va a ser 30 con 10 restas. Profe, el resultado 20 colocaría ahí. Porque ese es el resultado de las dos flechas. Profe, ¿pero qué pasa si las dos flechas van en el mismo sentido? Esto va con 10 y esto por acá va con 20, Profe. Cuando va en el mismo sentido, el resultado de las dos flechas se van a sumar. O sea, Profe, 10 y 20, 30. Ajá. Y ese es tu resultado. Y ese resultado lo vas a colocar. ¿Está bien? Eso nomás es, chicos. Profe, y si solamente me da esto, esto nomás. Ya pues, copias, fíjate. Porque ya no vas a ser la única flecha, entonces no hay más cosas. Ah, ya, Profe. O sea, ¿eso solamente es mi tema del día de hoy? Sí. Ya hicimos. Conclusión. Resumen. Aplicas más. Aplicas más. Ahora sí, empezamos a describir los ejercicios. Número 2. Número 2. ¿Qué dice? A ver, al toque, ¿ah? Al toque hacemos el número 2. Porque está recontra regalado. Profe, no lo voy a entender porque todavía no resuelve ningún ejercicio. Guíame, Profe, por favor. Te voy a guiar, ¿ah? A ver, al toque, acá está tu bloque. Colocamos los datos. El 2. Profe, acá hay un mito, mira, acá hay un mito. ¿Qué quiere decir un mito, chicos? ¿Qué quiere decir este un mito? Este un mito quiere decir, ¿ya? Que el movimiento se está yendo para la izquierda. Este un mito, el carro o el otro asumo por detrás, ¿no? ¿No? Ya. Profe, este es el turbo. ¡Bum! Avanza para la izquierda. ¿Está bien? Tómalo así, el turbo. Está avanzando, le está empujando para la izquierda. O sea, el movimiento es para la izquierda. Ya. ¿Qué más? Dice acá. El bloque mostrado tiene más a 2 kilogramos. Tiene más a 2 kilos. Y la aceleración. Calcula la aceleración. Si la fuerza es 20 newtons. Y la fuerza te lo dan así. La fuerza te lo dan así. Profe, la fuerza me da una flecha. Y eso es 20, dice Profe. 20 newtons. Me están pidiendo cuánto es la aceleración. Eso me están pidiendo, Profe. ¿Qué hago? Resolvemos. ¿Qué aplicas? Masa 2. Aceleración. No sé. Masa 2. Aceleración. Te están pidiendo calcular. Resultante, Profe. Profe, solamente hay una flecha. Ya, lo colocaste. Como hay una flecha y no hay más, 20. Ah, ya. El 2 se está multiplicando. Pasa a dividir. 20 sobre 2. 10 metros por segundo al cuadrado. Eso sería tu respuesta. Nada más. Profe, despejo y sale. Sí. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Tres. El número tres, Profe, ¿qué le dan? Algo parecido, ¿sabes? Algo parecido. El número tres te dan tu bloque de esta manera. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Que no te dan la masa. Se ponen acá M de masa. Número tres. ¿Ya? Profe, me dan turbo, turbo. Así te dan turbo. El movimiento es para la derecha. La aceleración, ¿verdad? Profe, la aceleración dice que es tres. Ya cinco. La aceleración es cinco, ¿verdad? ¿Ya? Chévere, te dieron tu aceleración. ¿Qué más te dan? La fuerza, me dan con una fuerza, una fuerza más o menos así. Así me están dando. Ahí está tu fuerza. ¿Cuánto es tu fuerza? Ya digamos que es 25. Esta fuerza digamos que es 25. ¿Mierda? ¿Cuánto es la masa en este problema? ¿Cuánto es la masa en este problema, profe? Ya pues, para calcular, mar. Para calcular, mar. Mar, sí, mar. Acá está. ¡Masa! No tengo. Como no tienes, colocas la M de masa. Porque no tengo. A. ¿Cuánto es su A? Eso sí sabes. Aceleración. Cinco. Resultado, profe. Solamente hay una fuerza. La única. Fuerza resultante. La única. Veinticinco. La masa lo dejo. El cinco está multiplicando, pasa a dividir. Veinticinco entre cinco. Cinco. Y tú sabes que la masa se mide en kilogramos. La masa se mide en kilogramos. Y logramos ir, se acaba ahora. ¿Qué página es? Me dice Eric. Estamos en la página ciento treinta y uno, señor Eric. Página ciento treinta y uno. Ya, profe. Papayita, le ha fijado Mar nomás. Mar nomás. ¡Claro! Seguimos, seguimos para terminar todo este video nomás. Y hay solo un video que explica y no demoraste mucho. Entre cuantos más ya pruebo el video. Ya tú haces tu idea, ya sé tu tarea también. Listo. No, me he visto el dos. El tres, ¿qué más? ¡Seis! A ver, el número seis ya se va a complicar un poco tu floreada. ¿Por qué, profe? Porque te dan una fuerza chueca. ¿Cómo es esa fuerza chueca, profe? Así. Así te están dando tus problemas. Una fuerza chueca así es. Así. Esa fuerza chueca está formando un ángulo acá. ¿Cuánto es tu ángulo? Ahí dice treinta y siete grados. Y conozco igualito. Ya. El turbo, profe, también me dan el turbo. Sí, turbo. Ahí está. Se va para la derecha. Dice el problema. Haya la aceleración. Te están pidiendo, ¿cuánto es la aceleración? Para que el bloque de cuatro kilogramos, para que el bloque de cuatro kilogramos, según el gráfico. Y acá dice la fuerza se lo damos. La fuerza nos damos que es, oh, de cien. Cien, ¿ah? Cien newton. Cien, ya está. Ya, profe. ¿Qué hago ahí? Ya se complicó. Miren, vas a hacer lo siguiente. Estamos ya en otro nivel. Otro nivel. Mira, esta fuerza chueca lo voy a destruir. ¿Cómo destruyes una fuerza chueca? Y ya tienes que quedar ahí a veces. Tú siempre destruyes con paradito y con echadito. Destruyes con parado y con echadito. Ah, ya. Treinta y siete, mira, profe, esto. ¿Sí o no? Es ojito, mira. Treinta y siete, mira, esto. Esto es lo mismo que esto. O sea, treinta y siete, triángulo de treinta y siete. Tres. Tres. El del costado es cuatro y la diagonal es hipotenusa cinco. ¿Pero eso es cinco? No. Según el dato dice que es cien. Pero tú has colocado cinco. Ahí viene tu corrección. Profe, lo multiplicó por veinte para corregir. Entonces, a todo multiplica por veinte. A todo multiplica por veinte. Y listo. Ya has corregido. Al corregir, acabas de destruir a esta fuerza chueca. Y solamente te estás quedando con estas dos fuerzas. El echado y el parado. Ya. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a matar, mira. Vas a matar. El movimiento es para la derecha. Como el movimiento es para la derecha, en un movimiento echadito, porque el piso es echado, a ti te va a interesar todas las fuerzas o vectores echados. Esta fuerza que es parado quiere decir que lo va a levantar. Profe, viene mi hermano y levanta el ladrillo. Levanta el carrito, ya. Pero eso a ti no te interesa. Profe, ¿esto hace un movimiento para la derecha o para la izquierda? No, Profe, lo levanta para arriba, ya. Te estoy preguntando. Cuando el movimiento es echadito, ¿Esta fuerza va a mover para la derecha o para la izquierda? No, solamente para arriba. Por ese motivo, mato esa fuerza. ¿Por qué? Porque no influye en el movimiento. Ya que el movimiento es para la derecha o para la izquierda. Profe, pero acá, mira, a ver, ¿esto sí influye? Claro. Cuatro por vente, ochenta. Esto sí influye en el movimiento, ya que esto es echado. Y ya, acabó el ejercicio, ¿no? Profe, eh, 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 mar. 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 Cuatro. Aceleración, lo que me piden calcular. Fuerza resultante, Profe, hay dos fuerzas, pero esto lo he votado porque no, no, no interviene en el echado, en el quiso echado. El único echado o fuerza echada es ochenta. Listo. Está multiplicando, pasa a dividir. Saldría veinte metros por segundo al cuadrado. El resultado. De tú, acelera. Y yo. De tú, acelera. Sí. ¿Ya? Listo, Profe. Estaba más complicado, como te vuelvo a decir, este ejercicio. ¿Ya? Estaba más complicado. ¿Ya, Profe? Siguiente ejercicio. ¿Ya? Siguiente ejercicio. El seis ya lo acabamos de hacer. Y se complica más, ¿ah? Aceleración. Ya. Nivel uni. Número diez. ¿Ya? Lo complico más para ti. Lo complico más. Profe, vamos a utilizar, a ver. El más complicado nivel uni. El más complicado de todos. Me dan mis dos bloques. Bueno, en realidad, es el mismo carro, ¿no? El mismo ladrillo, solamente que estaba en un lugar y luego se trasladó al otro lugar. Turbo, Profe, me dicen que acá la velocidad es cuatro metros por segundo. Acá la velocidad aumentó, porque aumentó, porque aumentó la velocidad, acá es ocho metros por segundo. Profe, el tiempo, el tiempo que se demoró en realizar este trayecto es dos segundos. Profe, mi hermanito, agarró el coche y lo movió. Con la misma fuerza lo movió. De ese lugar, a este otro lugar, lo movió. Ahí está. ¿Con qué fuerza? F. F. Es la misma fuerza de tu hermanito. ¿Ya, Profe? ¿Qué hago? Primero, activa tu cámara, por favor, ¿ya? Activa tu cámara. Veo personas que no activan tu cámara todavía. Tienes que activar tu cámara. Joseph, quítate ese lentecito que hace rato estás jugando en la clase con tus cositas. Deja de jugar. Listo. Araceli, cuadro, recién acaba de llegar aquí, ve su cámara, por favor. Ya, ok, Araceli, no hay problema. Te tengo que adecuar, no más, pero ya tienes que utilizar, ya debe tener su cámara. Estamos en finalizar el tercer lentecito. Ya no hay justificación. Ya, a ver. ¿Qué hacemos ahí, Profe? ¿Qué hacemos ahí? A ver, a ver, a ver, ¿qué vamos a hacer ahí? Para poder aplicar mar, Profe, de frente mar. Ya, mar, ya, mar. Profe, ¿no me dan masa o sí? Diez. Sí te dan, dice que el bloque tiene cuatro kilos. Ya. El bloque tiene cuatro kilogramos. Sí te dan masa. Cuatro kilogramos. Quédese lo mismo. Cuatro kilogramos. Te dan la masa. Mar, entonces, Profe, ya, mar. Masa, cuatro. Aceleración. No hay. Fuerza resultante. Profe, la única fuerza que es la misma, Profe. F. Uy, Profe, faltan datos. Ajá. Faltan dos. Te piden F. Quienes que haya el A. Profe, hay problema. Hay un problema acá. No sé quién es el A. Si yo sé, ya salió. Ese es el problema, pues, del ejercicio. Por eso ya se complicó ya. Ahora, ¿cómo calculas el A? Por las curas, no te dan esta velocidad y no te dan esta velocidad final. ¿Qué vas a aplicar acá? M, R, V. Fiat. ¿Te acuerdas del Fiat? Ya te has olvidado del Fiat, seguro ya. Ya te has olvidado del Fiat. El Fiat es importantísimo. El Fiat, ¿te has olvidado ya? ¿Ah? Así es el Fiat, ¿no? Velocidad final es velocidad inicial más menos aceleración. ¡Uy! Mírale, ya apareció el A. Ya apareció el A. Velocidad final, acá está, ocho. Velocidad inicial, acá está, cuatro. Profe, aceleró, no disminuyó, ha acelerado. Signo positivo. Aceleración, A. T, tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró? Acá está arriba, dos. He aplicado el Fiat. Tema pasado que hemos dicho en el primer o segundo primer. Ya, resuelvo esta ecuación. Vas a restar ocho menos cuatro, cuatro. A por dos es lo mismo decir dos A. ¿Está bien? Ya está. Profe, está multiplicando, pasa a dividir cuatro entre dos es dos. Profe, ya calculé el A. Ajá. Ya calculaste el A. Ahora, ¿qué haces? Lo terminas por tu mar. Vas a terminar tu mar. Acá está tu mar. Profe, termino cuatro. Acá está. Por A. Ya has calculado ahorita. Dos. Eso es igual a F. Cuatro por dos, ocho. Fuerza se mide en Newton. Y eso es tu respuesta. Eso es tu respuesta. Has calculado la fuerza, que es ocho, Newton. Y eso es lo que deberían calcular, la fuerza. ¿Ya? Así nomás. Full mar. Este es el más complicado de todos por si acaso. ¿Ya? Es el más complicado de todos por si acaso. Bueno, esos modelitos es lo que va a venir en tu tarea. ¿No? Todos esos modelitos va a venir en tu tarea. ¿Ya? Ahí está. Profe, otro parecido al seis, profe, porque hay como dos ejercicios en mi tarea para hacer así. ¿Ya? Hacemos un modelo más parecido al seis. Porque hay dos ejercicios que se hacen. Esto te lo ha regalado, está facilito, profe. Es que hay personas que tienen dificultades. O ya no lo hago, ya cual sea insuficiente. ¿Ustedes tienen que decir, además? Sí, profe, otro. Uno más, profe, para agarrar más confianza, profe. Usted me va a dar treinta y siete, yo creo cuarenta y cinco y sesenta. Ya, voy a hacerle el de cuarenta y cinco, porque hay raíz de dos ahí, ¿ya? Ya, profe, parecido al seis. Profe, es parecido al seis. Parecido al seis. De tu tarea, parecido al cinco, ¿ya? Parecido al cinco de tu tarea. Y con eso cierro. Con eso cerrado. Ya, profe, que mucho habla. Ya, no te preocupes. Altengo, tope, 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 tope. Ya podemos acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Profe, mi flecha, cheta, está así. Ya, listo. Profe, el ángulo que forma dice que es cuarenta y cinco grados. Ok, listo. Profe, acá la fuerza dice que es setenta raíz de dos, profe. Uy, eso no me he enseñado con raíz. Ay, ay, ay. Ustedes saben los triángulos, no sé qué pases. Ya, así me dan, profe. La masa dice que es diez kilogramos. Ah, ya la aceleración dice nada más. Listo. Esto es todo mi rato, profe. Ya, quiero acabar, profe, quiero acabar. Para irnos, para irnos a descansar. A ver, profe, el piso es echado. Mi fuerza es chueca. Destrúyelo. Tengo que conseguir, igual que mi piso, fuerza echada. ¿Cómo calculo la fuerza echada? Descomponiendo. El parado no me interesa, tiene que estar echada. Ah, profe, el parado y el echado. Acá es esto, profe, es todo lo que me interesa. Excelente. Profe, mi triángulo de 45 grados, recordando, es notable. Acá es uno, uno, y acá es raíz cuadrada de dos. Así es tu triángulo notable, ¿cierto? ¿Sí? Así es tu triángulo notable. Listo. Ya, profe, entonces sería acá, pues, 45 mira uno, acá también es uno, y acá es raíz de dos. Corrección, profe, es 70 raíz de dos. Por 70, por 70, por 70. Entonces, acabamos de destruir a esta chueca, y me estoy quedando con estas dos, el parado y el echado. Ya tú sabes que como tu piso es echado, tú vas a trabajar solamente con esta fuerza, y esa de ahí lo voy a eliminar, porque estamos trabajando en el echado. ¿Está bien? Listo, profe. Ahora sí, una vez hecho la destrucción, aplico mar. ¡Masa! 10. Aceleración. Ahí está. La fuerza resultante. Profe, acá mira, de uno por 70, 70. Ya, listo. Está multiplicando, pasa a dividir. 70 entre 10, 7. Y eso es todo. Lo que te pedían. Calcuxla. Listo, chicos. Los manden por chat, Zoom, sus respuestas, por favor, de los ejercicios que hemos desarrollado en el día de hoy. ¿Ya? Algo rápido, mientras llamo asistencia. Mientras llamo asistencia, me van enviando, por favor, sus respuestas de los ejercicios que hemos desarrollado en el día. Ahorita, por chat, Zoom. ¿Ya? Te doy dos minutos. Te doy dos minutos mientras llamo asistencia en Red 2. Acá está Red 2. Vamos a llamar asistencia. Apúrense, chicos, por favor. Date cuenta que esto es parte de tu asistencia también. ¿Cuál? El chat, Zoom, tu respuesta del libro que has desarrollado es parte de tu asistencia, por si acaso. ¿Ya? Esto es parte de tu asistencia. Ya, listo. A ver, cuadros, hay que entrar, parte, o en línea. Díaz, Luis, si está, o ya se fue, porque Luis viene, entra, sale, no sé qué hace. ¿Dónde está Luis? Ahí está. Sí, le sigue, le sigue, le sigue. Entonces lo coloco normal. Mijael también está. Junior Flavio, él no sé qué será de su vida. Yademir, falta justificada. Lealuz, si está. Sander, no sé qué será de su vida. Estef, si está. Joseph, también está. Flavia, no sé qué será de su vida. Eric, ¿y para qué? Eric, ¿y para qué? Está. A ver si se ingresa, a ver si se ingresa. No, no, no está. Sí está. ¿Envías tu respuesta por chat, Zun? por favor, no te olvides Lucero, si está Jefferson, no existe, creo Giovanni, no ha venido, no sé qué será de su vida no está equivocado ya sí, no está listo, chicos, a ver, ¿quiénes más han enviado de sus respuestas? Steph, me está enviando recién oye, no se olviden que me tienen que enviar sus respuestas con el número del ejercicio, profe, el dos igual veinte, me salió profe, el tres igual cincuenta el siete igual diez, profe envíeme su respuesta por favor como ahorita lo acabo de enviar en el chat Zoom así con el ejercicio, el número del ejercicio y tu respuesta no me envíes de me envían dos coma cinco uno, siete ¿de qué ejercicio es eso? no sé ¿ya? envíeme por favor así ordenado por favor ¿ya? listo me envías y te puedes retirar me envías y te puedes retirar mientras tanto voy a estar colgando los videos grabados hasta ahorita ¿ya? ya luego ya ya si Gracias. 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 Gracias.